Y ahí veíamos unos segundos de la cena de armadores, la fiesta blanca BMW, que anoche reunía en la terraza del Real Club Náutico de Palma las principales autoridades de la isla, así como muchos rostros conocidos como Boris Izaguirre, Josep Pedrerol, Omar Flores, entre muchos otros. Pues sí, anoche nos acostamos un poco tarde, pero nuestros regatistas están hoy con las baterías bien cargadas porque están solo dos jornadas para que culmine esta 34ta Copa del Rey Mafre. ¿Qué nos depara el viento? ¿Qué nos depara el ambiente social aquí? Os lo contamos en este vídeo. Vamos allá. Las ocho clases en competición harán dos pruebas, Barlovento y Sotavento, con una meteorología un tanto delicada, ya que según nos acaban de confirmar hace apenas unos minutos, aunque será de componente sur el viento, parece que tardará un poco en hacerse notar. Eso sí, una vez que haga acto de presencia tendremos entre ocho y doce nudos. Por otra parte, en el branch de Iberostar parece que todo estará más animado que nunca, ya que serán muchos los rostros conocidos que nos visitarán en el restaurante El Náutico como Rafa Medina o Carla Goyanes. En el Singular Kitchen Show el coctel de los Rubén Hermoso nos dará una masterclass en coctelería, así que no os lo perdáis si andáis por el club. Bueno, y esto empieza a llegar a su fin. Mañana, último día en esta 34ta Copa del Rey Mafre y además entrega de trofeos. Es decir, nos queda muchísima más emoción y como no, mucha más competición. Nosotros nos despedimos, pero mañana os contaremos todos los detalles de lo que debe de sí la última jornada de regatas. Hasta mañana y buen viento. ¡Gracias!